Como ya sabéis, la última actualización del Kia XZ ya pasó por Loading Cars De hecho probamos la versión más ecológica, la Hybrid enchufable con etiqueta cero emisiones Pero es que hoy te voy a presentar una de las mejores y más interesantes versiones de este XZ a comprar La versión de gasolina con etiqueta Eco de la DGT Este nuevo acabado que se instaló en esta nueva actualización del XZ llamado GT Line Que es el acabado deportivo y este nuevo color verde que ahora os hablaré de él Así que si quieres conocerla a fondo, ya sabes dónde quedarte Bienvenidos a Loading Cars Y como os comentaba en la intro, hoy os vamos a enseñar bastantes novedades de este Kia XZ ¿Por qué? Porque estamos ante el acabado tope de gama y más deportivo Llamado GT Line que se ha implementado en esta actualización del Kia XZ Es un acabado que le da un look bastante deportivo y más atractivo Además tenemos tres colores más dentro de la paleta de colores de este Kia XZ Y entre ellos se encuentra este color verde de nuestra unidad Que es muy llamativo y combina muy bien con todos los detalles en negro y en aluminio cepillado Que tiene este XZ Este color se llama Celadon Spirit Green Y la verdad es que le sienta genial Como veis, pues tiene una estética Que como os comentaba es muy bonita Además también tenemos tres acabados más Que sería el Concept Drive y Tech Y bueno, en este acabado GT Line pues tenemos bastantes diferencias En comparación con el resto de acabados Por ejemplo tenemos estas preciosas llantas bicolor Que son de 18 pulgadas Están montadas sobre unos Continental Premium Conta 6 Que la verdad es que es un buen neumático Y combina muy bien como estáis viendo con la carrocería Y con todos los bajos que están forrados en plástico negro Para darle ese aire crossover Además también los parachoques Tanto el delantero como el trasero Son específicos de esta versión GT Line En la parte trasera sí que vemos dos salidas de escape falsas Algo que no nos ha convencido del todo También tenemos una parrilla nueva en la zona delantera Las carcasas de los retrovisores están forradas en negro brillante Y además también nos incluye un techo solar corredizo Que la verdad es que viene muy bien para disfrutar De esos días de primavera soleados Tenemos la última tecnología Tenemos un equipamiento súper completo Completamente de serie y demás Pues también vemos los faros delanteros Por ejemplo con tecnología Full LED Y con la activación de las luces largas automáticas Y como novedad Y no lo veíamos en la versión híbrida enchufable Porque no está disponible Y en el acabado más alto Tenemos unos pilotos traseros Completos de LED Con una forma así de panel de abeja Que la verdad es que es espectacular Tiene un fondo así grisáceo Que le da un toque deportivo Y además la luz del intermitente Tiene función dinámica La verdad es que la estética exterior Mola muchísimo Y bueno en el portón trasero Pues también vemos la nomenclatura Hybrid Y la nomenclatura por supuesto GT Line Y la verdad es que las formas son muy bonitas Y además tiene un estilo así Coupé Que mola muchísimo Las motorizaciones del Kia XZ van desde los 120 caballos del motor de gasolina tricilíndrico Hasta los 204 caballos de la versión más potente Que justamente es el mismo motor que monta la versión más deportiva del Kia Z El Kia Z GT Vamos a abrir el capo Fijaos Este capo pesa un poquito Tenemos por aquí una varilla para sujetarlo Y aquí os presento el motor de gasolina más interesante de comprar para este Kia XZ Se trata del 1.5 TGDI de 160 caballos Es un motor bastante modernito Es un motor turbo de 4 cilindros con inyección directa Que además está asociado a una micro hibridación de 48 voltios Que le da la etiqueta eco de la DGT Y todas las ventajas que ello conlleva Además puede estar asociado a un cambio manual de 6 velocidades Que es un cambio llamado IMT Porque es inteligente Y luego os explicaré el porqué en la prueba dinámica Porque es un cambio bastante sofisticado Y luego tendríamos por 1.600 euros más La versión con cambio automático DCT de 7 relaciones Las versiones DSL Ojo también tienen etiqueta eco de la DGT Porque están micro hibridadas con 48 voltios Tienen 136 caballos Luego tenemos la versión hibrida enchufable de 141 caballos El tricilíndrico de 120 caballos Y luego tendríamos esa versión más potente de 204 caballos El tricilíndrico de 120 caballos Y el motor más potente de 204 caballos Llevan etiqueta C de la DGT Y en el interior de este XZ pues vemos lo mismo Que la versión hibrida enchufable que era el tope de gama También al igual que esta versión GT Line Que viene súper completo en tecnología y en equipamiento De hecho solamente hay un pack extra disponible Llamado pack premium Que nos incluiría estos asientos en verde en tela y en cuero Como es el caso de nuestra unidad Con este logo GT Line Serían completos en cuero, con calefacción Con calefacción también en las plazas traseras E incluso con el volante calefactado Relajes eléctricos y memoria para el asiento del conductor En este caso no lo tenemos Vale 2400€ y tampoco es que lo echemos mucho en falta Ni que sea muy necesario instalar en este XZ Por lo demás pues en tecnología como veis viene muy completo Un cuadro de instrumentos completamente digital De 12,3 pulgadas Que es configurable dependiendo del modo de conducción Podemos ver un montón de parámetros del vehículo Y la verdad es que tiene unos buenos gráficos Y la pantalla central en una buena posición alta Para no distraer tanto la vista de la carretera Con botones táctiles para ir a los menús principales También tenemos una ruleta física para subir y bajar el volumen Muy bien El brillo muy bueno Una calidad de gráficos que no está nada mal Además pues la interfaz se ve moderna Tenemos mapas, tenemos cámara de visión trasera Tenemos aplicaciones para Apple CarPlay y Android Auto Pero eso sí, con conexión por cable No tenemos la función inalámbrica Pero la verdad es que es una pantalla que se ve bastante moderna Y un detalle que me gusta mucho de este XZ Y que ya lo he recalcado en la versión híbrida enchufable Es que tenemos una buena calidad de materiales Todo está muy bien rematado Tenemos la parte superior intermedia del salpicadero Con muy acolchadito Las partes bajas, es verdad que son en plástico duro Pero como digo, todo tiene muy buen anclaje Y se ve un coche bastante bien realizado Además, también es un coche bastante práctico y funcional ¿Por qué? Porque tiene botones, por ejemplo Para todas las funciones del climatizador También con una ruletita para subir y bajar la temperatura Que como ya sabéis, es un climatizador bizona Y la verdad es que me ha gustado mucho Porque hace que no distraigamos tanto la vista de la carretera Tenemos salidas USB-C USB convencional Una toma de 12 voltios Bueno, la verdad es que viene muy completo Como decía En equipamiento Y además también por aquí vemos El freno de mano eléctrico con auto hold Como detalles a mejorar Pues bueno, que vemos todavía un poquito de negro piano Por ejemplo, en esta consola central Está bañada en ese negro brillante Que se araña y se ensucia con facilidad También lo vemos en el volante Y bueno, también un poquito en las puertas Y por lo demás, pues como veis Todo es igual, ¿no? A la versión híbrida enchufable Las plazas traseras Tienen un acceso correcto Pero sí que verá que son unas plazas traseras Un poquito justas No dejamos de estar Ante un crossover del segmento C Porque, por así decirlo Como ya sabéis Este coche es derivado del Kia Z Tenemos unas plazas laterales Que son cómodas También seguimos con la tendencia Del cuero Y de la tela Y la verdad es que personas aquí De hasta 1,75m Pueden ir de manera cómoda Un poquito más altas A lo mejor ya tienen problemas de espacio Sobre todo para la cabeza Se va a poder disfrutar mucho también Del techo solar corredizo Y bueno, como accesorios Tenemos una salida USB-C Salidas de aire E incluso también tenemos Un apoyador central Con dos posavasos El maletero De apertura manual Nos esconde Tres capacidades distintas En este caso Como estamos ante una versión micro híbrida Tendremos 380 litros Que la verdad es que no está nada mal Y para ir de viaje en familia Es más que suficiente Y yo creo que también Para el día a día Para meter la compra Mochila del niño Y tal La verdad es que está bastante bien Tenemos ganchitos para sujetar bolsas Debajo del piso Vemos la batería De sistema micro híbrida Que por ahí la verdad es que No recomendamos dejar nada Porque al final Estamos ante una batería De un sistema eléctrico Y es recomendable Dejar eso a un lado Y no poner nada Y bueno, la verdad es que Como decía Es una capacidad que está bien Mucho mejor que los 291 litros Que ofrece La versión híbrida enchufable Y sí que verá Que se queda un poquito Por debajo de los 426 De las versiones Con etiqueta C Que sería para el motor de gasolina Menos potente De 120 caballos Y la versión Tope de gama De gasolina De 204 caballos Y ya estamos a los mandos De esta versión Más deportiva GT Line Con este motor de gasolina 1.5 TGDI De 4 cilindros con turbo Y 160 caballos de potencia La verdad es que es un motor Que mueve muy bien A este Kia XZ Haciendo un 0 a 100 En 9 segundos Que no está mal Y teniendo una velocidad punta De 208 kilómetros por hora La verdad es que es un motor Que con 253 Nm de par máximo Desde tan solo 1500 revoluciones Hasta las 3500 Y esos 160 caballos Que nos los entrega A las 5500 Pues es un motor que Estira bien Y la verdad es que No se nota bajo de potencia A bajas revoluciones Así que verá Que lo más recomendable Es más o menos Rodar a las 2000 revoluciones Para tener Un buen potencial Esta caja manual De 6 velocidades Llamada IMT Tiene una peculiaridad Y es que no es una caja De cambios manual Como la de cualquier otro coche Y es que Es capaz De apagar el motor Cuando vamos Llaneando Aunque llevemos Una marcha Engranada Como os digo Siempre que vayamos Llaneando Soltemos el pie Del acelerador El coche Nos apagará el motor Cuando él crea Conveniente En situaciones muy puntuales Para rebajar un poquito Los consumos Evidentemente Si el coche Cree Que está bajando Una cuesta Y necesitamos Bueno Retener un poquito Con el motor de gasolina Para no desgastar Las pastillas de freno Evidentemente Por sí mismo Va a volver a arrancar El motor Y nos va a poner Las revoluciones Que en ese momento Tenga el vehículo En la marcha Seleccionada El cambio La verdad es que Tiene una suavidad Increíble El embrague Va súper blandito Y las marchas Entran súper Súper suave El recorrido De la palanca No está mal No es ni muy corto Ni muy largo Y la verdad es que Tiene un tacto Que es bastante Agradable Es todo Súper Súper suave Esta transmisión IMT Pues evidentemente Es más sofisticada Como habéis visto Que una caja de cambio manual De toda la vida Vale 1600 euros menos Que la caja de cambios automática De CT De 7 relaciones Y de doble embrague Y yo creo que es la más recomendable De montar Porque Bueno Funciona muy bien Y además Pues con ese sistema Vamos a ahorrar Un poquito De combustible He de deciros una cosa Para que haga ese Modo vela Que se llama así en Kia Tenemos que ir siempre En el modo eco Si no No nos lo va a hacer Por lo que Para los más tradicionales Si no queremos Que la caja de cambios Pues nos desengrane la marcha De manera automática Y nos apague el motor Yendo en modo normal O en modo sport Eso no lo haría Lo del modo vela Así que está bastante bien Es algo que me ha gustado mucho Tenemos 3 modos de conducción Eco, normal y sport Evidentemente En cada modo de conducción Tenemos Pues bueno Una respuesta del acelerador O Bueno Un poquito más fría O un poquito más caliente En el modo sport Pues la verdad es que Se dejan notar bastante Los 160 caballos Y en el modo eco Pues como que Nos capa un poquito La potencia del motor Pero la verdad es que Hasta en el modo eco Es un coche que se mueve Bastante bien Hasta con el maletero cargado Y con 4 personas Aquí dentro Que lo hemos probado Y la verdad es que Falta de potencia No hemos notado En ningún momento Respecto a consumos Pues bueno Homologa 6,3 litros Cada 100 kilómetros Y nosotros En más de 1000 kilómetros Que llevamos con él Hemos sacado una media De 7 litros Combinando todo tipo de vías La verdad es que No está nada mal Es un consumo Correcto Si que verá que Hay coches de otras marcas Con motores similares De 4 cilindros con turbo Que gastan un poquito menos Pero bueno 7 litros Para estos 1400 kilos Que pesa este XZ No me parece Que esté nada mal Además También tenemos La etiqueta Eco De la DGT Porque tenemos Esa batería de 48 voltios Que es de acumuladores De iones de litio Y como habéis visto Está situada En el maletero del vehículo También notamos Esta microuridación Cuando vamos a arrancar El vehículo Arranca súper suave Y además también Cuando tengamos un poquito De carga en esa batería A la hora de pisar a fondo Nos va a meter Un poquito de par Ese motor Eléctrico También notamos Cuando soltamos el acelerador Y evidentemente No nos hace El modo vela Notamos como retiene Un poquito más Que un coche convencional Que no tiene Electrificación La verdad es que esta microuridación Le sienta muy bien A este Kia XZ Ahora vamos a hablar Un poquito Del comportamiento dinámico De este Kia XZ La verdad es que Es bastante bueno De hecho es muy similar Al Kia Z Tenemos una suspensión Tirando a durita Eso sí Siempre sin comprometer A la confortabilidad Filtra correctamente Todo tipo de irregularidades Eso sí Si vemos un bache Bastante abultado En la carretera O en la ciudad Y lo pisamos Pues vamos a notar Que la suspensión Es un poquito dura Pero bueno Rebota un pelín de nada Con esos baches bruscos Pero no es tampoco Incómoda Se agradece mucho Que tenga una suspensión De tipo durita Porque a la hora De pasar por curvas Es un coche bastante ágil Y la verdad es que No muestra balanceos En su carrocería Me ha gustado mucho El comportamiento dinámico De este XZ Además La dirección Bueno Es directa Pero sí que verá Que está un poquito blanda Para mi gusto Y pasando Por los modos Por los diferentes modos De conducción que tiene Se nos va a endurecer Un poquito Sobre todo en el modo sport Para tener una mejor sensación De conducción El radio de giro Es correcto No es ni muy corto Ni muy grande Por lo que está bien A la hora de maniobrar Por ciudad No hemos tenido problema Ni a la hora de aparcar Y bueno Es un coche que Se muestra muy cómodo En todo tipo De ambientes Tanto en un ambiente urbano Como en carretera Como cuando vamos Por alguna Carretera convencional Es un coche que Que es ágil Y va muy bien En todas las vías La verdad es que Me ha gustado mucho El comportamiento dinámico De este Kia XZ Es un coche que tiene Una insonoridad correcta La verdad es que Se nota que está bien Construido en el interior No cruje nada Y bueno Es un coche que va Que va muy Pero que muy bien En el apartado de la frenada Me ha gustado mucho Porque tiene Muy buena contundencia Y eso que estamos Con una versión Un poquito electrificada ¿No? En este Kia XZ Tenemos discos De frenos delanteros Y ventilados Con un diámetro De sus discos De 304 milímetros Y atrás Tenemos unos frenos Convencionales No son ventilados De unos 284 milímetros La verdad es que La frenada es muy buena Tiene muy buena contundencia Y lo que es el tacto Del pedal Nos transmite mucho Y eso es algo Que hay que destacar Respecto al puesto de conducción Pues otro punto positivo Para mi gusto ¿Por qué? Porque no es el típico coche Que vas Como sentado encima Del salpicadero Vas metido en el coche Y es una sensación De conducción Un poquito más deportiva Que por ejemplo La que encontramos En un Kia Niro Que vamos Como alzados ¿No? La visibilidad Pues bueno No es la mejor del mundo Porque al final Los cristales son pequeñitos Al tener ese estilo De crossover coupe La parte trasera Pues bueno Tiene una luneta pequeña Pero nos deja ver Lo que está pasando detrás Y bueno Además también tenemos La cámara de visión trasera Que la podemos activar En cualquier momento Para ver lo que está pasando Detrás Tenemos también Pues como decía Un puesto de conducción Que me ha gustado Porque está todo Muy bien situado También No tenemos que forzar el brazo Para llegar A ningún mando Tenemos mandos físicos Para el climatizador Y prácticamente para todo Algo que lo hace Un coche bastante funcional Y muy fácil de aprender Sobre todo La primera vez Que nos montamos en él Y además Tenemos la última tecnología De todos los Kia Y las últimas ayudas A la conducción Como en este caso Un control crucero Que es convencional Tenemos también El aviso Del cambio involuntario De carry con corrección De volante El aviso De ángulo muerto La frenada delantera Y trasera Con ese aviso Del tráfico trasero cruzado Reconocimiento De señales de tráfico También tenemos La alerta De la presión De los neumáticos Alerta de fatiga La verdad es que Viene muy completo En tecnología Y la verdad es que Este acabado GT Line No le falta de nada Y algo que me gusta Mucho en Kia Es que todo Lo que estamos viendo Viene completamente De serie Con este acabado GT Line No tenemos que estar Pagando extras Como si pasa En las demás marcas Son prácticamente Todas las marcas Del mercado Y bueno ¿Por qué os decía Al principio del vídeo Que esta es la versión Más interesante De comprar De este Kia XZ? Pues bueno Porque tenemos Esta mecánica Gasolina Que va francamente bien Tiene unos consumos Que para mi bus Están muy bien Tenemos la etiqueta Eco de la DGT Y pues bueno En comparación Por ejemplo Con la versión Hibrida enchufable Cuesta 6.000 euros Menos esta Versión de gasolina No tenemos que estar Pente de cargar El vehículo Para sacarle La máxima eficiencia Y bueno Además con la etiqueta Eco de la DGT Tenemos muchísimas Ventajas fiscales No sé Me parece Un motor Muy redondo Y también porque Tiene muy buen potencial Y vamos a ver Que es un coche Que va muy bien Tiene un motor Bastante refinado No emite Ni una sola vibración Y no sé Me parece Un motor idóneo Para este Kia XZ Y bueno chicos Llegamos al final De la review Con este XZ En este acabado Deportivo GT Line Y con esa motorización De gasolina De 160 caballos Y etiqueta Eco De la DGT Me parece Un producto Bastante redondo Sobre todo Por el precio Que tiene Parte desde De los 22.500 euros De la versión Más básica Y con el motor Tricilíndrico De 3 Y bueno chicos Llegamos al final De la review Con esta unidad Del Kia XZ Con esta Motorización De 160 caballos Etiqueta Eco Y esta versión Más deportiva GT Line Me parece un coche Redondo Va muy bien Tiene un motor Que está bastante refinado Que tiene unos consumos Aceptables Y además Viene súper completo En tecnología Y en equipamiento Es un coche Que parte Desde los 22.500 euros En su versión Más básica Y 120 caballos Con ese motor Tricilíndrico Y esta unidad Con el acabado GT Line El motor De 160 caballos Con etiqueta Eco Y este color Celadon Spirit Green Que la verdad Es que no pasarás Desapercibido Por ningún lado Se va Más o menos Hasta los 30.800 euros Y me parece Un precio Que está muy bien Para todo lo que ofrece Este Kia XZ GT Line Para que os hagáis una idea Este coche Cuesta 1.200 euros Menos que la versión Diesel De 136 caballos 2.500 euros Menos que la versión Más deportiva De 204 caballos Y ojo 6.000 euros Menos que la versión Híbrida enchufable Con etiqueta Cero emisiones Yo creo que Por prestaciones Por consumos Por todo lo que nos trae Este cabado GT Line Que está súper completo El precio que tiene Yo creo que está Bastante bien Y es muy difícil Encontrar algo parecido En el mercado español Así que ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un buen like Suscribiros si no lo habéis hecho Y ya sabéis Nos vemos en la carretera En el campo O donde sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!